Enero 18 del 2010 vamos a dar lectura a una frase de Leonardo da Vinci traída por Tom Pinos. ¿Qué dice la frase Karen? La frase dice, ¿por qué los ojos ven las cosas más claras en los sueños que en la imaginación cuando estamos despiertos? La ecuación es, ¿por qué vemos las cosas con mayor claridad en los sueños que cuando estamos despiertos con la ayuda de la imaginación? ¿Qué significa eso para usted Karen? Y se presenta Karen, ¿cómo se llama? Karen Cornejo Pozo y es el profesor de Química General de la Universidad. Bien, ¿qué significa eso para usted? Bueno, es que lo que pasa es que una cosa es que uno sueña algo y otra cosa es la vida real. Y las dos cosas no son iguales. Por ejemplo, uno puede sueñar algo que quiere, pero en realidad no pasa eso en la vida real. Sí pasa, cuando persigues tus sueños. Tú tienes que perseguir tus sueños y va a pasar todo lo que sueñas. Es así. Bien.